Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ven aquí, empezando a limpiar un poquito el baño y todo. Es como, tiene uno que hacerlo, ¿verdad? Siempre trabajo en casa, ¿verdad? Ya había apropiado todos los fines de semana. A una pasadita. Para que no se me ensucie más. Voy a poner una recogerita. Que estaba usando, lo puse a carrera. Así cositas. Un poquito sucio. Ya empezamos. Voy a compartirles, ¿verdad? Así, así amanece en casa. Y así pasaron los pajaritos. Bien chulo. Está afuera. Buena, buena, buenas tardes, ¿cómo están todas? Mira que estamos empezando a limpiar. Mi oreo que quiere salir para afuera, pero no me gusta que dejarlos afuera porque está bien sucio. Voy a empezar el baño. Bueno, estoy poniendo los mismos. Más o menos de mi mano. Un poquito mala de mi mano. Un poquito sucio de todo lo que saco. Como que ya se sale basura. Sale basurita. La cocina la había trapeado todo el fin de semana, pero se ensucia aunque no quiera aún. Un poquito la cocina. Cocina. Y guaraches así cuando andaba una afuera. Mi esposo anda afuera y trata de dejármelo mejor allá afuera. Así. El fin está un poquito feo. Sí, bueno, así. Está todo recogiendo ahí. Viendo los trastes. Todo lo que se pueda hacer. Mira qué hermoso se amaneció afuera. Bonito se oye. Todo lo que se junta. Mucha basura. Hay más o menos. Siempre hay, ¿verdad? Pero para que se me mantenga limpio. ¿Verdad? Trato de hacer limpieza. Más y más y más para que vaya todo bien limpio. Acá les tengo la para los gatos cuando hacen el baño. Ya, este. La limpio todo y poco a poco. Que no puedo hacer todo ahorita. Ando muy bien de mi brazo. Ahí andamos, como quiera. Una pastillita ya. Un poquito se me está desinflamando. Bueno, por ahí ya empezamos.